Pueblo Es el que suda día tras día, quien se hace grande con su intelecto Es el que honra los monumentos de aquel simón que libertaría Es el que siente, es el que llora, el que transmite sus alegrías Es aquel niño en la guardería, es el que reza, es el que implora Pueblo No es el concepto de un diccionario, no puede ser un escapalario Que camina bajo el cielo Es la casa obrera, es la media baja, es la media alta, es la rica altanera Cada hombre que a la patria le canta el alma llanera Pueblo Pueblo Es el concepto de un diccionario, no puede ser un escapalario Que camina bajo el cielo Es la clase obrera, es la media baja, es la media alta, la rica altanera Cada hombre que a la patria le canta el alma llanera Es el que sueña la libertad, el que un domingo acude a la misa El que un político no hipnotiza, el que no vende su dignidad El que sufraga con la esperanza de que algún día será distinto Pueblo es aquel que piensa que Clinton trae con la deuda, desesperanza Pueblo Pueblo No es el concepto de un diccionario, no puede ser un escapalario Que camina bajo el cielo Es la clase obrera, es la media baja, es la media alta, la rica altanera Cada hombre que a la patria le canta el alma llanera Pueblo Pueblo No es el concepto de un diccionario, no puede ser un escapalario Que camina bajo el cielo Es la clase obrera, es la media baja, es la media alta, la rica altanera Cada hombre que a la patria le canta el alma llanera Pueblo Pueblo es el viejo que dio su vida, Pueblo es la madre que trae al mundo Es el niño vagabundo que sin escuela al saber mendiga Es el que olvida en la Navidad, el que confía en el Dios del cielo Es el que piensa que el mismo pueblo es el que mueve la humanidad Pueblo 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 No es el concepto de un diccionario, no puede ser un escapalario Que camina bajo el cielo Es la clase obrera, es la media baja, es la media alta, la rica altanera Cada hombre que a la patria le canta el alma llanera Pueblo 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 No es el concepto de un diccionario, no puede ser un escapalario Que camina bajo el cielo Es la clase obrera, es la media baja, es la media alta, la rica altanera Cada hombre que a la patria le canta el alma llanera Pueblo 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 Pueblo